44 dividido por 3, 4 no es menos que 3, por lo tanto, espera 4 3 multiplicado por 2 es 6, excesivo 3 multiplicado por 1 es 3, 4 menos 3 es 1, 4 Ahora, espera 14, 3 multiplicado por 5 es 15, excesivo 3 multiplicado por 4 es 12, ok 12 es de closets, 14 minus 12 es 2 There is no number that goes down, therefore finish, therefore remainder is 2 Question is 14 Question is 14